Altas montañas, valle profundo, hay en mi tierra y el negro del carbón. Y tienen canto y poesía y todo ello evita a soñar. Si no adivinas que hay en mi tierra, muy despacito te lo voy a decir. Que yo nací en esta cuna de nuestra España y que soy feliz. Pues sí señor, pues sí señor soy castellano y no lo niego que me siento enamorado, enamorado de la tierra en que nací. Pues sí señor, pues sí señor soy castellano y no lo niego que me siento enamorado y enamorado seguiré hasta morir. Este es el sitio de nuestra España que yo nací y que sigo aquí. Y al recordarlo siento alegría de haber nacido y de poder vivir. Altas montañas, valle profundo, todo lo tuyo invita a soñar. Digamos todos con alegría estas palabras que voy a cantar. Pues sí señor, pues sí señor, pues sí señor soy castellano y no lo niego que me siento enamorado, enamorado de la tierra en que nací. Pues sí señor, pues sí señor soy castellano y no lo niego que me siento enamorado y enamorado. Seguiré hasta morir. Iglesias sea Duncan. Ol aquatic de en correctbra. Arise Libra. Opanos. Opanos. El Padre de en correctbra. Gracias.